La UPZ presenta un proyecto de presupuestos participativos con el fin de mejorar la seguridad. En 2020 ese trabajo se hizo con los estudiantes de los colegios que están dentro de la UPZ para que ellos también tengan prevención, no solamente en no cometer infracciones y delitos. Las infracciones que se pueden incurrir por desconocimiento en este momento serían el microtráfico, cargar un arma cortopunzante. Con presupuestos participativos se van a instalar unas cámaras, son las que van a generar seguridad en la mayoría de los barrios de la UPZ. Los invito a que sean partícipes para que puedan ganar en los diferentes escenarios, ya sea de cultura, movilidad, vías, seguridad, en todo lo que se tiene para la localidad. ¡Gracias!